Es uno de los operativos más grandes desarrollado en los últimos meses por la Policía Metropolitana de Cúcuta. 200 hombres y mujeres, 35 motocicletas, 20 patrullas formaron una caravana desde el comando y rodaron por la avenida Los Libertadores, siendo admirados por los cucuteños que dimensionaron la gran fuerza disponible que representa su Policía Nacional en la capital norte-santandereana. La misión, la toma de un amplio sector del nororiente de Cúcuta. Cuatro barrios, entre ellos Alfonso López, Gaitán, San José, azotados sus residentes por la delincuencia que asalta, intimida, envicia a su niñez y juventud con la red de microtráfico que aprovecha la kilométrica, red de corredores para hacer de sus fechorías escapar de las autoridades. Verificado 200 motos, hemos identificado 150 personas, hemos inmovilizado 30 motocicletas también por diferentes motivos y razones. Bueno, aquí hemos encontrado de todo, especialmente en el tema de motocicletas, motocicletas sin placas, motocicletas que no cumplen con los requisitos, que no cumplen con las normas. Hemos identificado también una serie de personas, hemos estado verificando el tema de celulares que también nos vienen afectando, especialmente en el hurto. Y seguiremos haciendo esto en todas las comunas hasta que nuevamente Cúcuta recobre la normalidad. Más de una docena de puntos de control también lograron confirmar que las personas andan por las calles sin documentación. Y no es que carezcan de ella, no la portan, al igual que los papeles en regla de sus motocicletas. Yo pienso que los documentos son necesarios en el bolsillo de cada ciudadano, incluso de las mujeres. Precisamente ahorita hablábamos que muchas mujeres andan indocumentadas. Yo creo que en estos momentos es necesario que todos tengamos nuestros documentos en el bolsillo, que los jóvenes se acostumbren a cargar su tarjeta de identidad, su cédula o sus carnets de donde sean. Todo el espectacular operativo comandado desde el aire. Durante cinco horas el mensaje lo entendieron los bandidos están siendo acorralados.